Sin ti mi vida ya se ha perdido Sin ti mi vida mira no tiene sentido Sin ti mi vida no tiene valor Si no tengo tu cuerpo me muero yo Sin ti mi vida ya se ha perdido Sin ti mi vida mira no tiene sentido Sin ti mi vida no tiene valor Si no tengo tu cuerpo me muero yo Siempre tengo las mismas ganas de verte Siempre conmigo las tengo presentes Cuando me miras se cambia mi suerte Pero si tú te vas me das la muerte Siento mi vida como estaba perdiendo Si tus ojitos no me miran Mi sueño se desvela, me da la clara del día Voy caminando despacio tenerte a la vera mía Me da la clara del día Voy caminando despacio tenerte a la vera mía Dame de tu cuerpo que quiero beber Del agüita freica que calma mi sed Dame de tu cuerpo que yo quiero estar A tu verita una vez más Sin ti mi vida ya se ha perdido Sin ti mi vida mira no tiene sentido Sin ti mi vida no tiene valor Si no tengo tu cuerpo me muero yo Sin ti mi vida ya se ha perdido Sin ti mi vida mira no tiene sentido Sin ti mi vida no tiene valor Si no tengo tu cuerpo me muero yo Deja que baile y se mueva tu cintura Que al copar de la noche y de la luna El viento trae la brisa de la mañana Mientras me enamoras moras del alma Siento mi vida como se va perdiendo Si tus ojitos no me miran Mis sueños se desvelan Me da la clara del día Voy caminando despacio tenerte a la vera mía Dame de tu cuerpo que quiero beber Dame de tu cuerpo que quiero beber Del agüita freica que calma mi sed Dame de tu cuerpo que yo quiero estar A tu verita una vez más Sin ti mi vida ya se ha perdido Sin ti mi vida mira no tiene sentido Sin ti mi vida no tiene valor Si no tengo tu cuerpo me muero yo Sin ti mi vida ya se ha perdido Sin ti mi vida mira no tiene sentido Sin ti mi vida no tiene valor Si no tengo tu cuerpo me muero yo